Amor u obsesión En el juego del enamoramiento a veces resulta muy difícil disociar ambos términos, lo que al final acaba cobrando la factura. Por eso es importante aclarar en tu mente y en tu corazón qué sentimientos tienes hacia esa persona que te está poniendo el mundo al revés. Entonces, ¿cómo no equivocarnos? ¿Cómo saber si estamos o no sanamente enamorados y a la vez si él o ella también lo está? Muchos hombres y mujeres son impulsados a comportamientos incontrolables y autodestructivos, desatados por un intenso deseo insatisfecho. Otros, víctimas de los obsesivos, encuentran que sus vidas están de cabeza al ser el centro de una atracción no deseada. En este libro se presentan innumerables casos de ese amor obsesivo, en el que el acoso, la insistencia, el ruego, las lágrimas, el chantaje y la amenaza son las armas de las que se echa mano para lograr retener a esa persona. Susan Foward y Craig Buck ofrecen gran ayuda tanto a los obsesivos como a sus víctimas. Los obsesivos aprenden técnicas probadas para reducir su tormento y para controlar su comportamiento autodestructivo, permitiendo el desarrollo de nuevas relaciones sanas. Gracias por tu atención. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video